de su consentimiento en la aplicación de los tratamientos médicos o de rehabilitación, así como de manera particular, viven situaciones que a partir de estereotipos de la discapacidad originan discriminación por parte del personal de salud. Por ejemplo, estigmatizar a una mujer que tiene una condición de discapacidad y llega al establecimiento de salud embarazada, sufre una discriminación. Al igual que las mujeres que ya tienen un hijo con discapacidad, cuando llegan a los establecimientos de salud, también son recriminadas por volver a quedar en cinta. En lo que concierne al derecho a la educación, a pesar que hay una política nacional de educación inclusiva que está vigente desde el año 2010, aún continúan las múltiples barreras por superar y la discriminación que impiden a las niñas, niños y jóvenes con discapacidad, principalmente a aquellos que necesitan un equipo de movilidad, poder tener acceso completo a la educación, sobre todo por las barreras arquitectónicas. Referente al empleo, existe una política nacional de empleo decente para el periodo del 2017 al 2030, la cual fue creada sin retomar los intereses y requerimientos de las personas con discapacidad. Y así como tampoco, se acompañó simultáneamente de un plan de implementación que propiciara el acceso al empleo junto a la formación vocacional y profesional del colectivo. A un año de su implementación todavía no ha tenido el impacto esperado para reducir las brechas en la desigualdad de oportunidades. Respecto a la mujer y a las niñas con discapacidad, la legislación y políticas vigentes implican un avance relevante sobre derechos de las mujeres en El Salvador. Sin embargo, es preciso señalar que estos instrumentos legales, así como la reciente encuesta nacional de violencia contra las mujeres del 2015, no incorporan el reconocimiento de las múltiples formas de discriminación, marginación y de violencia que afecta a las mujeres y niñas con discapacidad, lo cual se traduce en la ausencia de medidas y estrategias para combatirla y erradicarla. Nuevamente se evidencia el poco compromiso de adecuar el ordenamiento jurídico a los estándares. Resulta preocupante que esta encuesta descartó la discriminación interseccional y múltiple por formas de violencia que impacta en la vida de las mujeres, incluyendo a las mujeres y niñas con discapacidad. Todo lo anterior pone en manifiesto la ausencia del enfoque social de derechos sobre la discapacidad y la poca participación de las personas con discapacidad para plantear sus aportes y alcanzar la efectividad de una plena inclusión. A continuación, dejo de nuevo a Amilcar Durán, que va a exponer las peticiones dirigidas al Estado salvadoreño. Ilustre Comisión Interamericana, en base a la documentación que le hemos presentado este día, de igual manera pues al Estado salvadoreño, que traslade nuestras recomendaciones a los tres poderes del país, al Ministerio Público y también a las alcaldías, pues hemos elaborado las siguientes recomendaciones. Uno, adoptar medidas urgentes destinadas al reconocimiento expreso en la normativa interna, incluyendo también la Constitución de la República, para que dé prohibición a la discriminación por motivos de discapacidad y de igual manera establezca también sanciones, incluida la denegación por los ajustes razonables en todos los ámbitos. Asimismo, que se reconozca normativamente las múltiples formas de discriminación y violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad en el ámbito de salud, educación, trabajo, en la participación pública y política y pública, así como también en el acceso a la justicia, entre otros. Dos, iniciar de inmediato el proceso de derogatoria de la legislación que deniega el ejercicio de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, de tal manera que los mecanismos de sustitución de la voluntad en la toma de decisiones sean reemplazados por los mecanismos de apoyos conforme a los parámetros de la Convención de Naciones Unidas y que de igual manera respeten nuestra autonomía y preferencias. Número tres, hacer una revisión integral de la legislación interna adecuando a los estándares internacionales, dado pues que aún pues se siguen, digamos, digamos, se siguen, se siguen, ¿cómo fue? Sí, denegando el ejercicio de nuestros derechos y las libertades fundamentales. Y número cuatro, agilizar el proceso legislativo del análisis y consulta amplia del proyecto de ley de inclusión de las personas con discapacidad como ley marco que recoge los derechos y los principios del modelo I y un modelo progresista de derechos humanos contenidos en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Convención Interamericana. Solicitamos, asimismo solicitamos que se nos tome en cuenta y respete la voluntad y opiniones de nuestras organizaciones para aportar en todas las etapas de este proceso legislativo y su debida implementación. Esto tomando en consideración, bueno, que el miércoles ha sido convocada, digamos, sociedad civil para iniciar hasta, digamos, hasta ahora pues, iniciar un proceso de revisión de la normativa y en el cual, pues, se va a revisar todavía información que ha sido, digamos, depositada en la Asamblea que data desde el año, por ejemplo, de 1997 a la fecha, lo cual, pues, creemos que ya hay una ley marco, por ejemplo, la ley de inclusión, lo cual, pues, está en base a lo que establece el marco normativo. Muchas gracias. I'm sorry. I now invite the representatives of the Honorable State of El Salvo to speak, and you will have an extra two minutes if you need it, because you have. Okay, thank you very much. Muy buenos días, señores y señoras comisionados, sociedad civil, gracias por la hospitalidad y por estar esta mañana compartiendo las informaciones que nos interesa y que la idea es que juntos podamos hacer del Salvador el sueño que queremos. Yo antes quiero hacer una introducción que el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, CONAIPD, se integra por siete organizaciones. Could you state your name and position, please, for the record? Vice-person. Mi nombre es Ana Deysi Villalobos Membreño, soy la señora viceministra del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial y presidenta del CONAIPD, que estoy en el periodo que yo quiero explicar en este momento. Que el CONAIPD funciona con un consejo donde son catorce miembros, siete de sociedad civil, son organizaciones que participan activamente y protagónicamente en el consejo y gobierno también con siete participantes y cada dos años hay relevo. Entra gobierno dos años, yo concluyo en enero, y en enero se elige a sociedad civil para que dirija al Consejo Nacional dos años. Es decir, nosotros hemos abierto esa participación, nosotros somos un gobierno inclusivo y eso nos caracteriza y esa es nuestra filosofía. Y el decreto 80, que es el que se lanzó para crear el CONAIPD, fue un esfuerzo de sociedad civil al cual el gobierno apoyó y sobre esa base estamos trabajando. El gobierno de El Salvador, desde el año 2009, promueve políticas públicas con enfoque de derechos humanos, inclusión y género en el marco de los planes quinquenales que han derivado en una política pública y un plan de acción para personas con discapacidad que busca la transversalización de indicadores de procesos que permiten que las instituciones del Estado, medir el cumplimiento y avance de los programas y servicios que se brindan en el ámbito de la educación inclusiva, la salud, el empleo, la accesibilidad física, urbanística y en las comunicaciones, el deporte y la cultura, la participación política, la atención en emergencias y desastres, entre otros, así como brindar capacitaciones, asesoría y acompañamiento para generar un ámbito de actitud y paradigmas de la población salvadoreña frente a los derechos de las personas con discapacidad. El gobierno de El Salvador, respetuoso de los compromisos internacionales ratificados en materia de personas con discapacidad, ha cumplido con la presentación de los informes periódicos ante la OEA y las Naciones Unidas. Asimismo, participa de las reuniones del Comité para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad, CEDIS, contribuyendo en la construcción de indicadores para la presentación de los informes de país en el diseño de observatorio regional, la guía de capacidad jurídica y la extensión del programa de atención para el periodo 2016-2026. El Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, CONA y PDE, considera que la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, CEDIS, y su Programa de Acción para el Deseño, han permitido articular esfuerzos regionales para las personas con discapacidad. Por ello, ha realizado contribuciones monetarias y ostentó la presidencia de este Comité en el periodo 2010-2012, siendo sede de las reuniones en El Salvador, en cuyo periodo se propició acercamientos con el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, con el fin de crear sinergias entre ambos comités. Sobre la Ley de Inclusión con relación a las personas con discapacidad, así como sobrevivientes del conflicto, manifiesto que el Gobierno de la República de El Salvador tiene el firme compromiso dentro de sus políticas y acciones trabajar permanentemente con un enfoque de derechos humanos, inclusión y participación ciudadana. El Gobierno de El Salvador formó parte de la elaboración y discusión del anteproyecto de Ley de Inclusión, que actualmente se encuentra en la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad de la Asamblea Legislativa. Dicha comisión está llevando a cabo conversatorios para armonizar las leyes vigentes con la Ley de Inclusión que está en el proceso de debate para su futura aprobación. La Ley de Inclusión, al ser aprobada, tendrá un impacto positivo para el país y abrirá un marco de referencia para el cumplimiento de la política. Reiteramos nuestro compromiso para que los diputados y las diputadas aprueben la Ley de Inclusión a corto plazo. Con relación al cumplimiento de la Ley de Equiparación de Oportunidades, el Gobierno de El Salvador, a través del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, para contratar a una persona con discapacidad por cada 25 personas empleadas, en el periodo de enero a julio del 2018, se realizaron inspecciones para verificar su cumplimiento. Se han realizado un total de 301 inspecciones, con las cuales se ha cubierto a un total de 4,416 personas con discapacidad. De esta cifra, 1,986 son mujeres y 2,430 hombres. Como resultado de las inspecciones realizadas por violaciones a sus derechos por falta de condiciones, se recuperaron 790 a favor de las personas empleadas. Por incumplimiento a la Ley de Equiparación de Oportunidades, se impusieron 46 multas a empresas y 266 infracciones, lo cual suma un total de 9,858 en montos impuestos. A través del Sistema Nacional de Empleo, se colocaron a 198 personas con discapacidad, como resultado de las ferias de empleo que realiza el Ministerio de Trabajo. De estos, 129 hombres y 69 mujeres colocados en 108 empresas. El Gobierno de El Salvador impulsa los mecanismos técnicos y sociales en la construcción de una ficha para evaluar a las personas con discapacidad que se encuentran en los municipios clasificados de extrema pobreza. Esta evaluación nos permitirá otorgar a corto plazo, que por cierto el 9 de octubre se va a lanzar, a corto plazo, un bono de salud y educación a niños, niñas con discapacidad en el área urbana y rural. Esta iniciativa es parte de los compromisos de nuestro Gobierno a través del Consejo Nacional de Atención Integral a las personas con discapacidad con AIPD, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y el Ministerio de Salud Pública con la participación de la sociedad civil. Se prevé que el programa beneficie inicialmente a 6.816 personas con discapacidad en 30 municipios, de los cuales se pretende sea incrementado hasta brindar la cobertura a nivel nacional. El Estado salvadoreño tiene en vigencia normativas orientadas a erradicar la discriminación, por ejemplo, la Ley General de Prevención de Riesgos de los Lugares de Trabajo y en su artículo 21 indica que todos los lugares de trabajo y en particular las vías de circulación, puertas, escaleras, servicios sanitarios y puestos de trabajo deben estar acondicionados bajo personas con discapacidad de acuerdo a lo establecido en la normativa técnica de accesibilidad. Tenemos también la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de Discriminación contra las Mujeres. En su artículo 6, numeral 3, señala el principio de la no discriminación. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, en su artículo 5, prohíbe toda la forma de discriminación. La Política Nacional para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, que en sus principios rectores establece el de no discriminación. Y la Política de Educación Inclusiva. En el marco de promover la accesibilidad y la inclusión de las personas con discapacidad en los procesos electorales, el Tribunal Supremo Electoral firma convenios de cooperación con el CONAIPD en cada proceso electoral. El fortalecimiento interinstitucional ha permitido realizar medidas para alentar y fortalecer a las organizaciones de personas con discapacidad con la Comisión de Desarrollo Inclusivo y Gobernabilidad del CONAIPD a nivel nacional. Hemos desarrollado jornadas de capacitación en liderazgo, organización y participación ciudadana en la zona oriental, occidental y paracentral, en la que participaron personas con discapacidad. Con referencia a salud, en infraestructura y equipamiento, el Ministerio de Salud Pública cuenta con 818 establecimientos de salud a nivel nacional, de los cuales 786 son del primer nivel de atención, 29 hospitales del segundo nivel de atención y 3 hospitales especializados de tercer nivel, que son de referencia nacional. Durante el periodo 2009-2017, un total de 401 establecimientos de salud se han construido, remodelado, ampliado y equipado. El Ministerio de Salud Pública, desde el 2013, cuenta con diferentes lineamientos técnicos para la atención integral en salud prematuro con peso menor de 2.000 gramos al nacer. Por ejemplo, el tamizaje neonatal para hipotiroidismo congénico contribuye a detectar a temprana edad nuevas discapacidades a través del diagnóstico y tratamiento oportuno. Actualmente, se encuentra en proceso de elaboración los lineamientos técnicos elaborados a los servicios de fisioterapia para los niños y niñas dentro de las redes integradas de servicios de salud. Con relación a educación, el sistema educativo cuenta con 30 escuelas de educación especial atendiendo a 2.461 estudiantes con discapacidad intelectual desde el nivel de educación parvularia hasta educación básica y un ciclo de formación pre laboral y cuenta con 5 centros escolares que atienden a 458 estudiantes sordos. En el año 2016, se les dotó de equipo tecnológico, computadoras y televisores para facilitar el aprendizaje y la participación de los estudiantes. De igual forma, los docentes se han capacitado en LESA y un centro escolar para la atención de estudiantes ciegos en San Salvador con una población de 66 estudiantes matriculados. En el 2016, se les dotó de máquinas Perkins y computadoras. Con relación a la Ley contra la Violencia Intrafamiliar, hay que destacar que en los últimos años se han aprobado leyes para proteger y garantizar los derechos de las personas con discapacidad y mujeres donde se utiliza el lenguaje acorde a la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad. Siadis, la Ley contra la Violencia Intrafamiliar requiere de nuevas reformas para actualizarla y armonizarla con las leyes vigentes. Finalmente, quiero enfatizar que el empuje y la defensa de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes, mujeres y personas con discapacidad ha sido efectiva a partir del 2009 a la fecha porque tenemos el firme compromiso que los derechos universales son permanentes. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Presidenta. Como refería la representación de la sociedad civil, este año en junio en Lima, una primera reunión de consulta impulsada en relación con la sociedad civil y algunas entidades del Estado por la nueva unidad que tiene la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuya creación se acordó el año pasado y que este año empieza a funcionar, referida fundamentalmente a ello, a promover los derechos de las personas con discapacidad. Es todavía una unidad temática porque para poderse convertir en una relatoría tendrá que obtener algún tipo de recursos económicos que solventen su desempeño, lo cual pues es grave, ¿no? Pero claro, si el tema también de las personas con discapacidad es un, se trata de un sector de la población que ha estado históricamente, o lo está excluido, tanto, no solo de, en general, en la atención estatal, sino a nivel de la sociedad y muchas veces incluso a nivel familiar. Entonces, esta nueva unidad quiere contribuir a impulsar, a visibilizar esta problemática y también a promover avances prácticas muy nutridas por los aportes de las organizaciones que precisamente promueven los derechos de personas con discapacidad y de las propias líderes de estas organizaciones. Es muy positivo escuchar lo que aquí nos plantea el Estado, pero claro, yo quiero aprovechar esta audiencia para poder profundizar un poquito más. Los temas son muy vastos, se ha hablado de prácticas discriminatorias en sectores como la educación, la salud, la información y con un especial énfasis en mujeres y niñas. Yo no pretendo abordar todos los temas, solamente mencionaré uno u otro. Ya se nos han presentado de parte del Estado referencia a algunas leyes, algunas normas que se han dictado, también algunos puntos concretos y yo quisiera poder tener la oportunidad de escuchar también si existe algún tipo de balance inicial, de prácticas exitosas, de resultados concretos que exhibir a través de este tipo de anuncios. Sabemos que todo lo que se haga es poco, por lo tanto, que hay que hacer. Entonces, y esto no es una cosa que va a cambiar de un día para otro, menos aún en países como los nuestros o que tienen escasos recursos o que al momento de dirigirlos a nivel presupuestal pues tienen otro tipo de prioridades. Pero me gustaría, como digo, conocer algunos resultados concretos de estas políticas que se han planteado, particularmente, y me voy a centrar solo en ese aspecto, en el tema de acceso a la educación. Me gustaría conocer, se ha hablado aquí de algunas cifras, de algunos centros de incorporación, conocer un poco tanto del Estado como de la sociedad civil, el grado, si hay algo significativo de avance en lo que es la incorporación al sistema de la educación regular de personas con algún tipo de discapacidad. Porque es un reto muy grande, ¿no? La comisión acaba de aprobar, debe estar por difundirse, por ejemplo, conjuntamente con Naciones Unidas, un comunicado que tiene que ver respecto a la implementación, adopción y uso del lenguaje de señas. Si uno se pone a pensar, no solo recordando su propia experiencia personal, sino lo que más o menos se conoce con los sistemas educativos del continente, imaginar el uso, por ejemplo, del lenguaje de señas a nivel, no solo del aula, del colegio, sino a nivel universitario, por ejemplo, todo lo que significa como un reto, no solo económico, sino de capacitación, de personal, y entonces es un reto extraordinario. Solamente diré, entonces, me gustaría conocer avances, logros concretos en este terreno, y también de la superación de prácticas tradicionales de discriminación a estas personas en el sector educativo. Por razones de tiempo, lo dejo allí. Muchas gracias, señora Presidenta. Y ahora invito al primer vicepresidente, Comisioner Esmeralda, a intervenir. Gracias, señora Presidenta. El saludo reiterado a las representantes de la sociedad civil, el reconocimiento por su participación, la oportunidad de poder tenerles aquí en Boulder, que hacemos un reconocimiento a esta hermosa universidad por la oportunidad que nos da, a la ilustre representación del Estado de El Salvador. Siempre es oportuno estos espacios que nos permiten recoger una información de ambas partes. Yo quisiera, luego de haber escuchado a los participantes, hacer una precisión con respecto al tema del ordenamiento jurídico. Creo que se ha expresado aquí, que está en el debate en la Asamblea, una propuesta de ley de inclusión para las personas con discapacidad. Pero este proyecto data, decían, 2015 en la Asamblea, 2014 ante el presidente de la República. Entonces, un poco en qué tiempo, cuáles serían las limitaciones que hoy existen para una aprobación antes de la terminación del actual gobierno, ¿verdad? que tenemos ya un espacio un poco limitado, pero me gustaría saber si ustedes consideran que pudiera ser factible atendiendo dónde estarían los nudos en la discusión, ¿no? Porque para nosotros el tema normativo, ¿por qué es fundamental? Aunque muchas veces, aún con normas, el lenguaje que se utiliza es un lenguaje discriminatorio, es un lenguaje excluyente. Entonces, la ley lo que nos hace es, por lo menos, tener el instrumento con el cual demandamos el derecho de una manera más directa. Entonces, importancia de este ordenamiento jurídico que esté proyectado desde el concepto de derechos humanos, de reconocimiento de la dignidad de las personas con discapacidad, y creo que eso tiene que quedar sentado en la norma. Y vinculado a esto también, bueno, el comisionado relator identifica el derecho a la educación. La importancia que tiene también tener los datos estadísticos. Si yo tengo una información de que hay, voy a decir un número, no recuerdo exacto, 500 escuelas donde hay un proceso de inclusión, ¿cuántos niños están beneficiando de ese proceso de inclusión? Si no tenemos el dato exacto de cuál es la población con discapacidad, yo creo que ese también es otro gran reto y desafío, contar con una estadística, pero además desagregada, ¿no? Esto de niñas, niños, mujeres. Y en materia de salud yo haría una interrogante con el tema de mujeres y niñas y la discriminación en los servicios de salud. Pero yo les cuestionaría, para ver si ustedes tienen información sobre esterilizaciones forzadas, cuándo hay una situación de la mujer con discapacidad. Entonces, para nosotros es importante también el tema de la capacidad jurídica. Creo que hoy en el continente hay una demanda de la sociedad civil y de los grupos defensores de derechos de las personas con discapacidad en este punto. La ley prevé, por eso lo he conectado con el tema normativo, la ley prevé esta posibilidad de dar la capacidad jurídica a las personas con discapacidad, porque eso tendría que ser tomado en cuenta. Gracias. Disculpe, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. De una manera muy puntual, ante los planteamientos de los solicitantes de la audiencia sobre la discriminación y diversas formas de exclusión que viven las personas con discapacidad en El Salvador, pues resaltar la importancia de la información que presentó el Estado sobre espacios institucionales y sobre programas que van dirigidos a buscar una inclusión de estas personas en la sociedad de una manera productiva. Y en eso entonces solo la pregunta específica sería, ¿cuál es el porcentaje que tiene de presupuesto público asignado el Estado de El Salvador para estos planes de promoción y protección de derechos humanos con personas con discapacidad? Muchísimas gracias, presidenta. Thank you. I now do my little bit. You mentioned, Madam Vice Minister, that in relation to the law of prevention of risks in the workplace, certain things are required to ensure that they have access through doors, proper doors, proper doors, that will not put them at risk and into the facilities where they work. My question relates to a general, a more general law in relation to prevention of risk to persons with disabilities. Because international standards require, and a great number of countries have followed in their laws and the implementation of the implementation of it, that all, all buildings to which people need access, not only government buildings, but definitely them, health facilities, places of education, shops, commercial buildings, company buildings, every building that any human being, a citizen needs to enter, must have proper access to persons with disability. And could you let us know if that is included in any law, and if not, is it planned to be included? And in relation to the issue of forced sterilization, I must say that during my first years in the commission, I took part in a regional panel discussion in relation to the rights of persons with disability and their inability to exercise and enjoy their human rights in Latin America. And I must admit that I was rather shocked at what I learned in that panel, including the incidence of forced sterilization, and in so many countries, the lack of the persons with disability to exercise the simplest citizen rights. This really shocked me a great deal. And I am saddened that I am sitting here today listening to this, that El Salvador, which a country which I am the rapporteur of, country rapporteur of, and which I hope to visit again sometime soon, with lovely people, two of which are sitting at the desk for the state, who I know very well, that it saddens me to listen to this state of affairs in relation to persons with disability, because countries and states which do not bend over backwards and do everything in their power to ensure the exercise of an enjoyment of rights of the most vulnerable in society are judged very harshly. And I'm sure El Salvador doesn't want to be in that situation. But in relation to forced sterilization, could you provide us with information as to how many doctors have been charged with the offense? Because it's a serious assault against the woman's body. And two, what were the results of the such charges and prosecutions, if any? And three, what reparations have been afforded to these women who have been victims of such actions? Because, in fact, the reparation should be automatically given. And depending on the egregiousness of the procedures should be increased exponentially. Because I'm really concerned about this being a practice of almost, which is practiced in so many countries, with impunity. And it really has to stop. It is one of the most egregious acts that a facility, a health facility, a health practitioner can commit against a woman. And some of them very young at that. And some of them who are old enough to seriously mourn the fact that they would never have another child again. And if you are young, to be stopped from having any further children is a serious crime. So this has to stop so that the impunity can be brought to an end. I am aware that the discrimination against persons with disability is based on societal discrimination. But the state has a duty to ensure that the general public receives education of sensitivity for them to respect the rights of persons with disability within their families, their neighborhood, and in public institutions. So could you let us know what the state is doing in that regard and how successful it is? And also, if you could let us have the data, some of which you spoke about, and as disaggregated as possible in age, ethnicity, race, sex, et cetera. And how many of these people covered by the data have been helped and exactly in what regard they have been assisted and their rights respected. Thank you very much. Now, I ask the representatives to speak for four minutes and the state for four minutes. Thank you. Thank you all. So, thank you all. en una silla de ruedas porque no pueden tener acceso a algo tan simple como es poder ir al baño. Otro elemento también importante que va dentro del tema de educación es que el censo escolar sí tiene, está derivado en los tipos de discapacidad y trata de recoger la información de los niños, niñas que están accediendo al sistema educativo. Sin embargo, como no hay formación a nivel de los docentes, los docentes llenan los datos sin seguridad y hay duplicidad de datos, es decir, pueden colocar a un niño que tiene múltiple discapacidad dos o tres veces repetidos en el censo escolar. Eso también es importante. Ahora, hay un punto que sí quiero resaltar que ya es en el tema de las escuelas de educación especial que si bien son 30 y hay cinco escuelas para personas sordas a nivel de todo el territorio, sin embargo, sigue siendo un enfoque tradicional con el que se está trabajando. No hay ni siquiera una formación educativa en cuanto a lo que son los derechos sexuales y reproductivos. Ese es un tema que es muerto, es decir, jamás se aborda en las escuelas de educación especial y mucho menos con los padres y las madres. Y muchas veces los docentes también son los que sugieren la esterilización forzada en las niñas con discapacidad intelectual. Entonces, ahí hay un grave violación de los derechos en función del tema de educación. Hay otro elemento también importante en función de la persona sorda. La persona sorda puede asistir a cinco escuelas que el Estado provee. Sin embargo, ¿qué pasa cuando salen de la escuela y necesitan ir al centro escolar regular, como le llamamos, y no tienen un intérprete? El intérprete lo tienen que pagar la familia. Y el intérprete tiene un costo de 300 dólares, alrededor de 300 dólares mensuales, cuando sabemos que las personas sordas no tienen capacidad para poder pagar este intérprete. Sin embargo, la Universidad de El Salvador, que es la universidad estatal, sí tiene intérpretes, pero muchos no pueden tener acceso a esto, porque también los intérpretes que están ahí son pocos y también sus pagos vienen siendo tardados. Es decir, el Estado sí provee de algunos elementos, sin embargo, no son suficientes para poder dar abasto al cumplimiento de los derechos. En función del tema de la inclusión, la inclusión ya en el centro regular, efectivamente sí hay una inclusión de niños y niñas en los centros escolares regulares. Sin embargo, esta inclusión sigue siendo integración. Y con esto quiero cerrar. La integración es nada más acceder al centro. Sin embargo, cuando están adentro, todavía la formación no es integral. Es decir, simplemente los tienen ahí, los atienden, pero no hay un seguimiento. Si hay necesidades de apoyos, los padres tienen que cubrir estos apoyos. Básicos, por ejemplo, llevarlos al baño. Tienen que estar sus padres en el centro escolar para movilizarlos, llevarlos al baño, porque las maestras muchas veces incluyen a los chicos y dicen, por favor, que se quede alguien, si no, yo no lo acepto. Entonces, esas son las condiciones en el tema de educación que todavía hay que superar. Se ha avanzado. Sin embargo, sí se necesita mayor aporte del Estado para el cumplimiento de los derechos. Bueno, aquí cabe destacar que algo que relativamente nos invisibiliza y nos discrimina es la normativa que está obsoleta. Realmente está bajo un enfoque asistencialista y lo que se requiere es un enfoque basado en derechos humanos. Y de ahí, pues, se derivan, digamos, todas esas dificultades que estamos teniendo, partiendo de que no tenemos, por ejemplo, datos estadísticos certeros. O sea, si bien es cierto, los dos esfuerzos que han habido nos recogen, pero, bueno, haciendo las estimaciones ni siquiera a la mitad de las personas con discapacidad que habitamos en El Salvador. Los instrumentos utilizados solo han ido enfocados a aquellas discapacidades más visibles y no a aquellas discapacidades que muchas veces, pues, es más difícil reconocerlo. Se hablaba también, por ejemplo, de los nudos, ¿verdad?, de la discusión de esta nueva ley, de la ley de inclusión. Realmente, pues, la Asamblea Legislativa y específicamente la Comisión de la Familia ha estado más enfocada en otras leyes. Por ejemplo, dejó de lado la ley de inclusión y luego, pues, retomó la ley de adopción, que, paradójicamente, pues, también en esta ley, pues, fue invisibilizado el sector con discapacidad, porque no aparecemos en ningún, digamos, de los artículos relacionados al tema de la discapacidad. Y, por último, pues, de igual manera, y nosotros, pues, lo hemos planteado dentro de los contenidos de la nueva normativa que proponemos, también el reconocimiento de la capacidad jurídica, porque una vez, pues, no se haga el reconocimiento de la capacidad jurídica, realmente no vamos a poder, digamos, ser reconocidos como personas con discapacidad. Y finalizo como en el tema de empleo, que también, pues, es uno de los que más nos atañe a las personas con discapacidad. Ahora, si bien es cierto, se han mencionado, ¿verdad?, algunas estadísticas, pero las estadísticas que refleja el Ministerio de Trabajo no llega, pero ni siquiera al 1% de la población que tiene un empleo decente. Y actualmente, y esto obedece a que El Salvador, pues, tiene una… Bueno, a las empresas que infracciona, pues, únicamente el valor de esta multa es de 57.14, por lo tanto, pues, las empresas, pues, muchas veces no temen, pues, digamos, a este tipo de sanciones, por lo tanto, se refleja, pues, la práctica de discriminación. Muchas gracias. Yo, una última acotación. Si bien la sociedad civil celebramos la iniciativa del CONA-IPD, también reconocemos que está, al igual que la CONA-Búsqueda, en una situación de riesgo, dado que su base legal solamente es un decreto ejecutivo. Entonces, también es reconocida la falta de recursos que tiene el CONA-IPD. Entonces, solicitamos que se den los pasos para hacerlo más sostenible, que tenga el apoyo político y que pueda ser efectivo para una verdadera inclusión de las personas con discapacidad en El Salvador. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, primero quiero iniciar diciendo que para conquistar y lograr todo esto que estamos discutiendo aquí, necesitamos a los 6 millones de salvadoreños y salvadoreñas con conciencia, educación, cultura y quitar los paradigmas. Esa es una lucha que tenemos. Este gobierno le está apostando a eso. Y queremos organizaciones que no se estén en sus organizaciones pensando solo en su muñequito, sino que necesitamos organizaciones que vayan al territorio, que nos articulemos y hagamos nuestro el trabajo. Porque trabajar con los paradigmas, eso es lo que más cuesta. Y yo sí, el llamado es a que hagamos juntos de El Salvador en este tema una victoria. Porque si no, cada quien va a estar trabajando en lo suyo y otros haciendo esfuerzos de inclusión. Entonces, tenemos que unirnos todos. Y yo aquí me comprometo a que lo voy a llamar a una reunión para que abordemos estos temas como país. Es allá donde lo tenemos que resolver. Entonces, eso es importante y yo como mujer primero, como mujer, como madre, estos cargos van de paso. Tengo un compromiso. Tengo un compromiso para que juntos podamos buscarle solución. No es tarea solo de gobierno. Y claro, esto necesitamos una población y organizaciones pujantes. Entonces, por ejemplo, para el impulso y la aprobación de esta ley han habido marchas pujando y exigiéndole a los diputados y diputadas que aprueben la ley de inclusión. Muchas marchas. Entonces, eso es lo que necesitamos poco a poco, ¿verdad? Porque nuestra gente necesita de esa conciencia y romper con los paradigmas. La discapacidad indígenas es una tarea que hemos avanzado, pero sigue pendiente. Porque no todos tenemos el mismo interés. Entonces, para eso necesitamos voluntad. Dicho eso, yo quiero detenerme en algunas preguntas que se refieren al ordenamiento jurídico. Y en el tema del ordenamiento jurídico, yo quiero decirle que estamos trabajando porque la ley de inclusión se apruebe. Porque eso es cierto. Aquí trabajó gobierno, sociedad civil, la Procuraduría de Derechos Humanos, la Corte Suprema de Justicia a través de la UTE. Y hubo una discusión. Se presentó, el gobierno hizo observaciones. Aún con esas observaciones, se fueron para la Asamblea Legislativa. Y ahí está. Yo le decía al presidente de la comisión que los conversatorios que se hagan deben de ser sobre la base de articular y armonizar las leyes. Porque esa es una discusión que sociedad civil hizo. Entonces, yo estoy en permanente comunicación, pujando porque esta ley se apruebe. Porque yo decía en mi intervención anterior que al aprobarla facilita, va a facilitar muchas cosas. Inclusive la aplicación de la política. Y que las organizaciones van a tener una herramienta positiva para avanzar más. Entonces, en el ordenamiento jurídico es eso, ¿verdad? Que necesitamos que los diputados y las diputadas demuestren esa voluntad. Y en eso estamos trabajando. Con relación a datos, yo quiero decir que tenemos datos, se los vamos a mandar. Porque yo aquí no ando datos, no andamos datos. Se los vamos a mandar, ¿verdad? Porque tenemos de las instituciones. Y sobre las denuncias. Mire, hay que especificar qué tipo de denuncia. Porque una de las tareas y el esfuerzo que hacemos como organizaciones, incluso hasta de mujeres, es denunciar ante la fiscalía. Porque si usted no tiene denuncias en la fiscalía, a nosotros nos complican las cosas. Por lo mismo, por temores o porque le dan miedo o porque qué va a decir la sociedad. O sea, es una situación complicada. Trabajamos las mujeres a través del ISDEMU. Trabajamos en coordinación con el CONA. Trabajamos con organizaciones sociales. A que pujemos por eso, a darle a las mujeres esa herramienta, esa fuerza y ese apoyo para que denuncie. Necesitamos saber qué tipo de denuncia hacer. Con relación a la ley de riesgos. Fíjese que hoy por hoy es una obligación de todas las instituciones. El ente rector es el Ministerio de Obras Públicas. Porque es el que hace carreteras, calles. Y hoy la exigencia es que debe de ir con la exigencia para que las personas con discapacidad tengan esa facilidad. Es decir, quitar barrera. Hoy lo estamos haciendo. El Ministerio de Salud, Educación. Si nosotros cuando llegamos no encontramos nada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que las mismas organizaciones exigen. Y eso es bueno. A nosotros nos encanta eso. Si no, no tiene sentido la lucha. Y hoy todas las instituciones de gobierno están cumpliendo con ese mandato de ley. Que tienen que cumplir la ley de riesgos. Y creemos que la ley es suficiente. Si lo que necesitamos es voluntad. Usted puede tener la mejor ley, pero si no hay voluntad, se nos complican las cosas. Entonces, yo quizás por el tiempo agradezco infinitamente. Me alegra que nos hemos visto. Bueno, quizás allá nos hubiéramos visto antes. Pero nunca es tarde. Y yo creo que como salvadoreños y salvadoreñas tenemos los 6 millones de hombres y mujeres comprometidos por sacar al país adelante. Y se me había olvidado. Bueno, nosotros hicimos aquí un muestreo que ya para el 2020 vamos a hacer un censo más amplio donde se va a incorporar a las personas con discapacidad. Y resulta que aquí nosotros hicimos una muestra donde nos dice que 410.798 personas tienen discapacidad. Fíjense. Es el muestreo. Pero ya cuando profundizamos en el estudio, resulta que los 6 millones. Pero es porque es por el tema del conflicto armado. Y resulta que toda aquella persona que se supone que no tiene discapacidad, pero sí tiene un accidente de tránsito, una enfermedad, digamos, fatal, pasa a ser persona con discapacidad. Hoy así es. Entonces, claro, se van a ir incrementando, ¿verdad? Se van a ir incrementando. La cosa es como el Estado, el Estado, asumimos, asumimos la responsabilidad de atender de mejor manera a las personas con discapacidad. Muchas gracias. 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 Si puedo decir, en closing, que estoy feliz de aprender que el Estado de El Salvador y usted, Madam Vice-Ministro, están trabajando con la sociedad civil y aprecio que esto es vital. Y en el trabajo de este compromiso, que debería ser como compleja posible, que la opinión de personas con discapacidad y sus organizaciones deben obtener y deben obtener el valor que se merece en el final producto. Y si puedo decir esto, porque existe en el sistema y es muy... I don't even know of an incidente when it's been used. Perhaps Maria Clouder knows of any, but I don't know of any. And that is that once you're working on the draft and you finish the draft, you can, in fact, send it to the Commission for us to assist you to analyze it and assess it, that it has met all the international human rights standards that it ought to meet. And for the Commission to then send you back its opinion in that regard. So at the end of the day, when that law passes through your Congress and becomes legislation, you can be certain that it has met the standards that it ought to. And you'll be comfortable that you will not be brought to the Commission on any complaint as having breached or violated the right. Because you will have the law, except that you will have to work on the implementation of it. And I'm pleased you mentioned the number of $410,780. Because when I compare that to the budget allocation of $456,270, it was slightly over $1 in some sense per person with disability. Now that is absolutely unacceptable for resources. And so I agree with you that the will must be there and the way must be found to produce the resources. Now in relation to restrooms, this is very important. It really is very important. And in fact, it can create a sense of unworthiness and indignity in the person using it. I complain. I'm an able-bodied woman. And I complain when I have to use restrooms in various buildings and airports and so on. And this is just the doors for me. That those doors were designed by men who have no idea what they're doing. Because they open the wrong way for women to use those facilities comfortably. Now I complain. So it is even more important for bathrooms to be designed for the easy use of persons with disabilities. And you should get talented women to do those designs. With that, I thank you all for being here today and giving us the information we need. I thank the audience and the interpreters for assisting us in the process. This hearing is at an end. And the next will start immediately. Thank you very much. Thank you very much.